Para la promoción del altruismo, Institución de Asistencia Privada presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, el portal informativo de las organizaciones de la sociedad civil en la República Mexicana para que digan lo que quieran, como quieran y anuncien y denuncien lo que haya que anunciar y denunciar con tal de que México salga adelante de la pobreza, de la violencia, de las crisis recurrentes, de la tristeza, del duelo perene que nos acompaña ya desde hace muchísimo tiempo. Lo que queremos es ser felices y hay muchas cosas que tenemos que hacer para lograrlo porque somos cuerpo, mente, alma, emociones, sentimientos, pensamientos, en fin, somos tantas cosas, el ser humano es tan completo y tan complejo que necesita mucho, mucho sobre todo la solidaridad manifiesta en expresiones concretas para lograr que cada persona alcance la plenitud en el estudio, en el trabajo, en la donación de sí mismo a los demás. Dicen que la parábola de los talentos, y aprovecho a contar un poco de eso, nos deja una lección que no solamente depende de una persona el que sus talentos puedan ser logrados y bien donados a los demás, sino que depende del entorno social, político y económico para que esos talentos se desplieguen y se compartan. Así que no vayamos a pecar de omisión, toda vez que empresarios, políticos, académicos, artistas, todos, todos podemos hacer algo para que cada persona alcance la plenitud de su ser. Doy la bienvenida a Jorge Ortega Ibarra, él es director de México Emprendedor, pero además es muchas otras cosas más, es un líder social, es un promotor de la justicia social, es alguien que no se cansa de hacer algo por México, tiene un proyecto de nación que ahora nos va a compartir. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Tere, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar de México Emprendedor, como para que nos enseñes cómo poner una empresa en México ante la adversidad. Pero también quiero que me hables de los otros proyectos que son muy lindos, ¿no? Los proyectos que tienes con los jóvenes, de las televisoras múltiples en un canal de internet, en fin. ¿Por dónde comenzamos? Con todo gusto. Pues empezamos por México Emprendedor. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, México Emprendedor, adelante. México Emprendedor es un proyecto que iniciamos en el año 2006 de forma institucional. Un grupo de entusiastas profesionistas consideramos que era indispensable fundar una institución que pudiera promover la fundación de empresas, la formación de nuevos empresarios y el registro de innovaciones. De entonces a la fecha, el proyecto ha avanzado y hoy es una realidad de alto impacto. Hemos formado ya cientos de nuevas empresas para México, empresas de todo tipo, empresas de carácter tecnológico, de innovación, empresas de carácter tradicional, digamos, de donde hay de contadores, de abogados, de arquitectos, contables y empresas de carácter social. Más o menos son estas. El 70% son empresas de innovación, el 20% empresas tradicionales y el 10% empresas sociales. Es decir, yo me siento muy contento de estar en contacto con el México que nace, que crece. Yo veo como todos los días y no solamente en las películas extranjeras, hay mexicanos en contacto con nuevas tecnologías, creando e innovando, sin miedo a la tecnología y a las ciencias. ¿Tú estás entonces en un nicho donde a la gente le va bien? Yo pienso que sí. ¿Y a qué se debe? Donde puede canalizar sus esfuerzos. ¿A qué se debe? Pues probablemente porque hemos logrado encontrar el segmento donde la mexicanidad prende, donde está muy viva. ¿Cuál es ese segmento? Pues nosotros hemos observado que esto sucede alrededor de los 30 años. Los 30 años son un momento muy especial donde el perfil de personalidad, si el joven se ha preparado, si tiene creatividad, puede no solamente hacerse responsable de su propia vida, sino además tener una contribución social importante. Bueno, ya se nos había advertido que la mayor generación de empleo estaría en las tecnologías. Así es. Sí. Y es lo que está sucediendo. Y está sucediendo en la realidad. Ahora, quiero yo poner este punto que ahora comentas, ponerlo a lo mejor a detalle. ¿Por qué los programas gubernamentales no tienen éxito? Bueno, tal vez porque los programas gubernamentales de microempresas tienen dos grandes defectos. Uno, pensar que para fundar una empresa lo que se requiere es dinero y por lo tanto crédito. Y no innovación, que es el verdadero capital empresarial. Y segundo, pensar que las empresas son negocios, cuando en realidad las empresas son entidades donde se integra una comunidad humana que se esfuerza por salir adelante, no solamente en lo económico, sino en una realización laboral y social, en donde los integrantes forman lo que podríamos llamar de alguna forma una familia, un grupo humano que trabaja juntos. Y esta perspectiva de comunidad, de equipo, el sentido de ir juntos, de hacer algo juntos, de innovar juntos, es lo que entusiasma y retroalimenta el deseo, la intención de hacer una empresa. Así es, la empresa en el siglo XXI no es la empresa del siglo XX. La empresa del siglo XX marcaba límites entre los actores. La empresa del siglo XXI es una comunidad que se mueve, que trabaja, se ilusiona juntos y marcha juntos, es un esfuerzo común. Entonces, en la empresa del siglo XXI, normalmente una microempresa que procura la calidad, la innovación, los bajos costos, el ahorro, pues en este lugar se concentran sentimientos e intenciones humanas profundas. ¿Bajo qué figura jurídica operan estas empresas? Bueno, nosotros tenemos todo tipo de empresas. Tenemos sociedades anónimas, hemos gestado sociedades de responsabilidad limitada, hemos fundado empresas de producción rural, cooperativas, asociaciones civiles, sociedades civiles, SOFOMS, que son una forma de sociedades financieras. Y yo podría comentar, tenemos casos donde algunos de nuestros empresarios, digamos que son relativamente jóvenes, comenzaron con sus propios proyectos y fundaron su propia empresa. Pero hoy ya el 5% de nuestros empresarios ya va en la segunda empresa. Están reinvirtiendo. Están reinvirtiendo. Danos un ejemplo de una empresa que comienza sin dinero y solo por la innovación es que tiene éxito. Bueno, no necesito referirme a casos muy lejanos, sino a los próximos, a lo que estamos manejando en este momento. Se desarrolla una idea, la idea es empujar la educación en México. La educación en México, bajo los parámetros que todos conocemos, donde el sindicalismo oficial o semioficial limita los procesos educativos, donde los padres no son muy participativos, el estudiante debe de utilizar nuevas herramientas y estas nuevas herramientas requieren ser autogestivas, estar más o menos al alcance del niño. Y el proceso educativo autogestivo debe ser un proceso que se va revalorando. Los investigadores que iniciaron esto, unos muchachos, desarrollan un software para este proceso y este proceso tiene que crecer por sí mismo. Reciben un premio por parte de Microsoft como una gran innovación y se constituyen como una empresa. Pero no es un caso de hoy. Es decir, que sólo aprovecharon sus talentos, sino económicos, porque no lo sabían. Exactamente. Es el conocimiento. Es el conocimiento aplicado a una causa que resuelve, que atiende una problemática general. Ahora, dime, ¿qué tan cierto es, como dicen algunos, algunos futurologos en materia económica, dicen que va a llegar el día en que la mayoría de la población mundial se va a dedicar a las artes, a la cultura, a la contemplación y muy pocos van a generar el ingreso necesario para sostener a los demás? ¿Te parece justo? Bueno, me parece históricamente irrebatible. Y voy a tratar de ser claro y apuntalado en la experiencia que tenemos. La época contemporánea que comenzó políticamente con la Revolución Francesa tuvo la característica de ser revolución industrial en Inglaterra. Y el industrialismo es un proceso que se ha ido implantando por todo el mundo. Pero hoy, los especialistas dicen que vivimos el post-industrialismo. Es decir, que el industrialismo ya no existe como tal. ¿Qué significa eso en términos empresariales y laborales? Significa que cada día hay menos empleo y que cada día habrá menos empleo. Porque los procesos sistémicos y estructurales ya no son el de un patrón y unos llamados trabajadores. Hoy todos trabajan y todos innovan. ¿Todos trabajan? Esa es la gran pregunta. No, todos trabajan y el índice de desempleo es cada vez más lacerante, ofensivo. Esa es una buena apreciación. El problema es que el empleo se está modificando en su naturaleza. el empleo entendido como una dependencia de un tercero para recibir ingresos disminuye cada día. Por ejemplo, en México cuatro de cada diez personas, cuatro de cada diez mexicanos trabaja por su cuenta. Sea en el mercado formal o informal. Quiere decir que hay una gran innovación, un gran entusiasmo por autoemplearse. Esta persona no depende de terceros. Puede ser que esté en una calle, puede ser que tenga un pequeño changarro o esté en una empresa. Puede ser que no sea relevante económicamente por cuanto a sus ingresos. Bueno, conste que estamos hablando de cuatro de cada diez de los que trabajan. Es decir, que hay seis que son contratados, que son empleados de otros y hay cuatro que trabajan por su cuenta. Pero los que no trabajan porque todos sus negocios se van a pique porque el mercado está sobresaturado y porque la competencia es impresionante porque del extranjero nos llegan productos e insumos baratísimos y el mexicano muchas veces no puede emprender, no puede salir adelante ni competir. En fin, vamos a hablar de esto después de un corte. ¿Sí? Volvemos. 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 Continuamos. www.anunciacion.com.mx tratando de entender el problema de la generación de empresas en México. Pequeñas empresas sobre todo me refiero a las que nacen en localidades muy concretas, personas creativas que de pronto emprenden, pero junto a ellas se instala una transnacional y se va a la quiebra. Entonces, la gran pregunta es si en verdad se prevé que va a llegar el día en que muy pocos trabajen por los muchos en este mundo. Y no me gusta la idea porque amo trabajar y supongo que la mayoría ama trabajar. Claro. Sí, el trabajo hay que entenderlo como un esfuerzo de transformación de la realidad, no de reproducción de la realidad. Entonces, efectivamente, lo que hoy abunda son las oportunidades de trabajo. voy a poner un ejemplo. En una iglesia donde de vez en cuando voy, en los domingos el sacerdote siempre dice si alguien quiere anunciar alguna petición y hay una señora que desde que yo tengo memoria dice porque mi esposo encuentre trabajo y pasa una semana y pasa un mes y pasa un año y la petición sigue siendo la misma. Creo que la petición no ha sido correcta, no es que Dios no sea misericordioso, es que lo que ella quisiera pedir es más bien porque mi esposo encuentre empleo, porque trabajo es lo que sobra. Trabajo, trabajo en casa, trabajo en la calle, trabajo en las noches, trabajo en el día, trabajo en todos lados. Trabajo es lo que hay y Dios nos pide trabajo. En doctrina social es el trabajo lo que hay que ponderar. La doctrina social habla de esto. Por supuesto, el empleo es una forma de trabajo pero no es la única forma de trabajo. Sí, pero te pongo un ejemplo. No es lo mismo el que un niño crezca admirando a papá y a mamá porque con el fruto de su trabajo lo alimentan y le pagan el colegio, a que viva despreciando a papá y a mamá y lleno de inseguridad es el mismo porque papá y mamá no generan lo necesario para sostener a la familia y es el gobierno y son las dádivas y las canastas básicas y las donaciones las que mantienen a los hijos de un papá y una mamá que no pudieron hacer nada por ellos. Es terrible, ¿no? Terrible. Entonces, ¿cómo va a crecer esos millones de niños que crecen gracias al favor del gobierno o de la sociedad civil y no gracias al fruto del trabajo de papá y mamá que sería la honra de sus hijos? Esta pregunta y este comentario es muy interesante y es muy importante ver la diversidad de los méxicos que existen. Son muchos los méxicos. Por lo menos, diría yo, hay tres méxicos diferentes. Un méxico mayoritario, grande, que vive en la pobreza, vive en la dependencia de las circunstancias climatológicas gubernamentales que espera las dádivas, que necesita ser ayudado permanentemente, que no tiene a veces tiempo ni de protestar porque no tienen la energía para hacerlo. Tenemos un México, llamémosle adolescente, revanchista, rencoroso, que tiene una educación, una formación básica y que esos conocimientos básicos le sirven para tener algunas aspiraciones pero también para tener conciencia de sus muchas frustraciones y carencias. Y claro, este México es mucho más violento, agresivo, inconforme. Y tenemos un México que se parece más al modelo de vida de países desarrollados que ya tiene, digamos, un estatus, unos conocimientos, una visión diferente y por lo tanto unas oportunidades mucho más extensas. Que se crean para sí mismos, oportunidades que ellos mismos crean. Podría crearse para sí mismos o para otros, ¿no? Pero la buena noticia, porque es de lo que yo quisiera mantener un sentido optimista para los, estos, por lo menos estos tres México, es que el desarrollo de los pueblos, igual que el desarrollo de cualquier ser vivo, tiene un proceso genómico, tiene un proceso en espiral, tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de evolución natural. Y si queremos condiciones mejores para todos, es lógico que en este proceso evolutivo de espiral haya la necesidad de jalar. Es decir, lo que tenemos que cuidar es que los muchachos, las familias que están en mejores condiciones se responsabilicen y solidaricen de los otros Méxicos para jalar, para procurar este bienestar compartido. Y esto está sucediendo, estamos en días en que los jóvenes están comentando de la necesidad de ser solidarios con otros. Cuando todo se esperaría que los muchachos más holgados en su vida social y económica no fueran solidarios, sí lo están manifestando y están preocupados por el resto. Porque en realidad el amor por sí mismo y el amor por el prójimo van entrañablemente unidos. Entonces, la evolución de México es algo que tenemos muy cerca, es algo que se está dando, es algo de nuestros días, es algo de nuestras horas y yo diría de una manera a lo mejor un tanto dramática, el México de este año es tan diferente al del año pasado, el México de hoy es tan diferente del de hace 15 días, suceden tantas cosas, caen tantos viejos paradigmas y se construyen nuevos. Que hay más sorpresas, como la marcha Yo Soy 132, Yo Soy 132, va a darnos muchos regalos, yo espero, social y políticamente. ¿Quién podría creer que los del Ibero o los del Itán marcharían junto con los del Ené Paragón? Eran percibidos como jóvenes antreros de miércoles a sábado, como jóvenes violentos, los chicos del bullying, los adictos a la televisión, a los videojuegos y de pronto se deshacen de todas esas esclavitudes y salen a marchar por México. ¿Eso qué habla? De un proceso de evolución compartido y que hay factores comunicantes porque se entiende que México está por encima de sus egoísmos y esa contemplación del bien común por encima o como parte del bien individual es lo que le genera a México grandes expectativas. Entonces, México está cambiando de forma acelerada y se abren nuevas expectativas, nuevas posibilidades. Hay un México que puede crecer hacia posibilidades más homogéneas y por supuesto en lo que tú decías la macroestructura, el sistema financiero internacional, las formas en que opera el mercado depredador, pues tienen que sufrir modificaciones, adecuaciones, no dejar a la mano invisible del mercado seguir destruyendo, sino tiene que haber esta razonabilidad humana en nuestros políticos, en nuestros empresarios, para evitar esos golpes transnacionales, esas estructuras monopólicas o oligopólicas, sean del gobierno, sean de la empresa privada, sean de los sindicatos, que evitan que la pluralidad participe y se enriquezca con contribuciones todo el país, a través de cada uno de sus mexicanos. Va a tener que suceder, ¿no? Va a tener que suceder. ¿Qué piensas, qué opinas, cómo lees los atentados, los incendios a Sabritas? Una marca, pero un monopolio en México, Sabritas, y de pronto, ¡pum!, les incendian cuarenta y tantos vehículos y tantas bodegas. ¿Cómo lees eso en este momento en México, antes de las elecciones, cuando ya todo el mundo está enojado, ya nadie está dispuesto a quedarse esperando a que las cosas cambien? Qué bueno. El hecho de la delincuencia organizada es innegable. La delincuencia organizada es un fenómeno ancestral en México. Siempre ha habido algunos mexicanos que se reúnen para delinquir. Ya en la Constitución de 1824, en la del 57 y en la del 17 y en las normas actuales, se hablaba de estos salteadores, de estos delincuentes que causaban daños a la población con normas. Pero son muy típicos de épocas de pobreza extrema. Son muy típicos de épocas. En toda la historia y en todos los países, este tipo de manifestaciones son típicas de pobreza extrema. No me gustaría relacionar tanto la delincuencia con la pobreza. La pobreza puede motivar la delincuencia, pero la delincuencia es más bien una degradación del concepto de lo ético. y entonces se fijan aspiraciones, costumbres, por las cuales uno puede violentar la realidad para allegarse de formas de sustentabilidad ilícitas, pero que violentan a otros. Pero puede ser fruto de la desesperación por el hambre. Son seguramente fruto de la desesperación y de la ignorancia. sin duda. Y bueno, todas estas manifestaciones violentas en México son una lección, una cátedra, un aviso, una convocatoria a los grandes empresarios que hacen monopolios. son un síntoma de nuestros tiempos que nos hablan de que el sistema actual es decadente, de que el sistema actual necesita modificaciones. Como en otros tiempos, otros sistemas requirieron modificaciones. Creo que es muy bueno, son magníficos los avances que ha tenido el país, porque la historia nos enseña cómo hemos pasado por distintos estadios. Y entonces la alternancia ha sido necesaria, pero la transición no ha llegado, sigue prevaleciendo muchas de las características del viejo sistema con sus trampas, con sus coaliciones, con sus componendas, con esta delincuencia organizada que aún impera en México. Bueno, después de un corte voy a querer que nos digas tú que estás en el mundo de la empresa con tu empresa México Emprendedor que ayudas a otros a generar empresas y a generar empleo y te das cuenta que la mayoría de estos buenos negocios funcionan si se trata de telecomunicaciones, tecnología, internet. ¿Qué piensas de la productividad en el campo mexicano? ¿Qué tipo de negocios se están generando para ello? Muy bien, con todo eso. Regresamos. Si es que me preocupa mucho. ¡Gracias! 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 Continuamos www.anunciacion.com.mx Jorge Ortega Ibarra Me dicen que 7 millones de hectáreas en México en el campo que son productivas no se están trabajando. Cierto. El desequilibrio entre la vida urbana y la vida rural es tremendo. Sí. Se han deshabitado pueblos rurales y se vienen a trabajar a las ciudades. Bueno, a trabajar o a intentar a sobrevivir y bueno, esto que me dices, ¿no? Mientras la tecnología avanza el desarrollo humano en los pueblos, ¿qué pasa? Bueno, primero digamos que la innovación tecnológica no es suficiente. También debe haber innovación social. Ahora, hay una razón histórica por la que esto sucede. Si comprendemos la realidad histórica de lo que ha acontecido podremos ver lo que podría suceder. Entonces, el caso de México es un caso donde el 90 o más por ciento de la población durante siglos fue población rural. y en el siglo XX se transformó esto totalmente. Hoy, más del 70 por ciento de la población en México vive en las ciudades y menos del 30 por ciento en los campos. De hecho, sólo el 8 por ciento de la población se dedica a alguna actividad agrícola. La pregunta es, ¿eso es bueno o no es bueno? ¿Es conveniente o no? La respuesta es contundente. Todos los países que hoy llamamos desarrollados tienen ese porcentaje. Sí, pero ¿por qué contratan el trabajo mano de obra barata en otros países? ¿No? Compran los campos de otros países por... Bueno, eso no lo pregunto. No, es que dime, la crisis económica que está viviendo la eurozona también es síntoma de que este modelo no ha funcionado. Que sólo el 8 por ciento de una nación trabaje en el campo cuando lo que más hay es campo. Bueno. O sea, hay menos asfalto que campo. La gran preocupación que podría existir es que los niveles de vida en el campo mexicano sean bajos y extremadamente bajos. si uno va a naciones desarrolladas los niveles de vida del sector rural son mejores que las condiciones de vida que tiene alguien que vive en una ciudad. Sí, pasa de llamarse campesino a agricultor. Agricultor. Y lo has dicho bien. Quiere decir que tiene una cultura del agro. El problema en México es ese, lo acabas de decir. Falta cultura del agro, del cultivo, de la crianza, de la ecología. Tenemos poblaciones que en su ignorancia destruyen, depredan, exterminan, dejan de cultivar, dejan de producir, esperan la dadiva, esperan el bono gubernamental, no consideran sus espacios como propios, no saben manejar su patrimonio, no están bancarizados, no tienen educación suficiente y a duras penas su instrucción da para algunos razonamientos y actividades, pero hay un México muy arcaico en esto que merece, que necesita crecer, que necesita mejorar, que necesita información, que necesita tecnología, que necesita solidaridad, pero también que necesita ese México ser solidario con el resto del México. entonces, todos proactivos diríamos, todos proactivos. ¿qué negocios estás emprendiendo ahora? ¿A quiénes estás ayudando a emprender negocios en el campo mexicano? En el campo mexicano básicamente, y lo digo también, esto es del día de ayer, estamos constituyendo ahora una empresa de producción rural en una de las zonas más conflictivas del país. en uno de estos municipios conflictivos, ¿cuál es? Bueno, me parece, como es un trabajo que los empresarios que hicieron me solicitaron no manifestarlo, es confidencia. ¿En algún lugar del campo mexicano? En algún lugar del campo conflictivo mexicano, algunos ciudadanos decidieron no ser conflictivos, decidieron ser empresarios, y entonces han recibido de parte nuestra formación empresarial y ahora están en un momento de constituir sus propias empresas. El caso es de dos hermanos, digamos, promedio 45 años y una sobrina de 20 años. ¿Cuál es la característica? La sobrina de 20 años va a la universidad, está graduándose, y los otros tienen una educación media y baja, pero la intención es que sacar adelante sus parcelas, empujar sus tierras ejidales, hacerlas producir, hoy están llenas de salitre, hoy no se cultivan, mucho menos pueden hacerlo. ¿Y saben qué hizo esta sobrina? Aprendió técnicas hidropónicas. Claro, conforme crece la familia, la tierra alcanza cada vez para menos, pero si aplico técnicas hidropónicas, las posibilidades de fecundidad son importantes. y si estas empresas, esta empresa en particular, interactuó con las otras empresitas de la localidad que también estamos gestando, hay una articulación de esfuerzos. Ahora, ¿quiero decir que hay algún mérito en mi comprender? Yo pienso que no, aunque nos ha ayudado la Universidad de Chapingo a facilitarnos instalaciones, equipos para dar esta formación empresarial, no, lo importante yo diría es que los políticos no intervengan, lo importante es que las familias y las personas se pongan de acuerdo, y lo importante es que estén de acuerdo en llevar una vida pacífica y sumar esfuerzos para obtener progreso. Si sucede lo contrario, si entran los políticos, si aparecen las dádivas, si entra el rencor social, si entra la tensión y el egoísmo, entonces aquello causa tensión social, pero no hay progreso. Y entonces esta empresa que se está generando en esa parte del campo mexicano será modelo, ejemplo, porque es una zona conflictiva y violenta, será ejemplo de transformación social y desarrollo. Sí, absolutamente y se está dando. Ahora, yo quisiera que esto se entendiera como es la vida, aun cuando en muchas zonas del país es dominante el rencor y las carencias, también son dominantes la buena intención, la colaboración y la ayuda. Pues es que a nadie le gusta ser desdichado, lo que quisiéramos todos es tener posibilidades de ser reconocidos, de trabajar, tener oportunidades para ganar lo necesario para mantener a nuestros hijos, es lo único que queremos. queremos respeto, queremos confianza, confianza en la capacidad humana, no menosprecio, ¿no? Yo creo que para nosotros que somos creyentes, y lo decía ahora que venía casi acá, venía leyendo a Benedicto y leía esta frase que puede ser trillada, pero la fuerza más grande del universo es el amor. Si algo somos espontáneamente los seres humanos es el amor, y si algo el creador imprime y por lo cual conserva y proyecta su creación es el amor. Si se logra detonar en las personas esta emoción, esta conciencia, esta lógica, esta ética del amor, las posibilidades de desarrollo son las mismas del universo, magníficas. Cuando en su lugar entra la tensión, el rencor, el malestar, etc., aquello no va. Lo malo es la depresión social, ¿estás de acuerdo? Ya hay depresión social a nivel nacional, hay síntomas de depresión en cada ciudadano mexicano, entonces ahora levantar el ánimo todos juntos, por eso la marcha Yo Soy 132 nos viene de maravilla, porque decimos al fin si México está en manos de los jóvenes está en buenas manos. Yo les quiero decir que fui a las dos marchas que había. Qué gusto, yo fui a una de ellas. Pero a ver, dime, tú estás entonces desde tu empresa ayudando a otros a generar negocios, a hacer negocios, empresas, siempre con una visión humanista y lo estás logrando y están siendo empresas de éxito. Desde una empresa social, formar empresas tecnológicas o tradicionales, pero la empresa social es también una empresa. ¿Cuál es el procedimiento para abrir una empresa a través de tu oferta? Bueno, el procedimiento es muy sencillo y evidentemente usa las tecnologías y es más fácilmente comprensible para alguien que tiene mayor instrucción que no significa que cualquiera no lo pueda hacer. Se ingresa a www.mexicoemprendedor.com Se abre, tiene un sitio para un formulario, se llenan, a nadie le debe llevar más de dos minutos llenarlo con preguntas muy específicas y nosotros recibimos en el sistema la inquietud de unos ciudadanos que quieren abrir una empresa. El perfil para nosotros es más o menos claro, decía yo, tienen alrededor de 30 años. Un tercio son mujeres, lo cual es un gran gusto que las mujeres participen, sean por sí mismas o en compañía de sus esposos, maridos, amigos o compañeros. la tendencia a usar tecnología es mayor cada vez y la intención de creer que la empresa es una forma de hacerse millonarios cada día se reduce. Eso es lo que usan. Es una forma de trabajar, de vivir, de sobrevivir amablemente sin deterioro de otros. pero la empresa no entendida como una forma de aniquilar o de acaparar los recursos sociales es una tendencia nueva. Entonces, estas microempresas que pueden ser pequeñas en sus dimensiones donde todos trabajan, no donde los empleados trabajan, sino donde incluso el emprendedor puede dedicarle mucho más tiempo, mucho más riesgo, mucho más atención, es una aventura que conviene y es la aventura que ha sacado a los países desarrollados adelante. Una vez que te escriben lo que quieren, ¿cuál es su inquietud y ponen todos sus datos en la página de internet de mexicoemprendedor.com? Nosotros hacemos contacto de una manera muy directa y clara, les indicamos el procedimiento y lo que conseguimos para el emprendedor son sus permisos de denominación para poder operar, conseguimos elaboramos su escritura constitutiva, lo citamos con el fedatario más cercano a su localidad dado que nuestro programa es a distancia y a nivel nacional, los emprendedores firman sus escrituras, están constituidos, les ayudamos, les orientamos a que obtengan su registro federal de causantes, inscribimos su sociedad y les orientamos en sus procesos bancarios y facilitamos el uso del software Microsoft que requieren de manera totalmente gratuita por un convenio que tenemos con esta empresa. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso? El proceso dura aproximadamente tres días. ¿Tres días para levantar una empresa? Tres días en cualquier parte del país. ¿Y luego hay algún acompañamiento de asesoría empresarial para garantizar el éxito de esa empresa? Nosotros damos un acompañamiento relativo. Voy a explicarlo en qué sentido. No queremos adoptar las empresas, solo queremos orientarlas. Entonces, el acompañamiento es relativo, pero es vital en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando necesitan hacer contratos, cuando necesitan tener convenios de alianza estratégica, cuando necesitan registrar sus innovaciones, cuando necesitan ampliar su propia empresa, digamos, estructuralmente. Entonces, estamos ahí. El encargarnos de su administración, de su contabilidad, de sus imágenes, no lo hacemos. Lo que sí buscamos y tratamos de satisfacer es de articularlos con otras microempresas que han nacido bajo la misma filosofía y entonces se genera una economía solidaria donde la competencia es de calidades, no de depredación, que ese es el gran problema de las transnacionales y de los monopolios, que lo que ellos imponen es por la fuerza de sus recursos escenarios donde los pequeños no pueden florecer. Y nosotros más bien empujamos esta idea de Schumpeter, lo pequeño es hermoso, pero lo pequeño hermoso, pues tiene que estar acompañado, ¿no?, como en el principito, pues de un ambiente adecuado, de un real interés por lo humano, por lo lógico, por lo ético. La clave de tener una microempresa exitosa no está en el dinero, está en la persona. Ahora dime tus otros proyectos, ¿cuáles son? Porque veo que también estás trabajando en una alianza con jóvenes, estás también en tu página de internet con canales de televisión católica. Bueno, nosotros hemos tenido la conciencia de que México Emprendedor no puede estar meramente, diríamos, arrinconado en el ámbito de lo empresarial, de lo económico. Si nosotros creemos en el humanismo y el humanismo es nuestro motor y nuestra finalidad, es que ahora estamos empujando evolucionamexico.com y formamos parte junto con otras instituciones de un proceso de planteamientos que en la sociedad organizada e institucional están dándose muy afortunadamente. En otras ocasiones se decía a México le faltan asociaciones donde los ciudadanos participen. Yo diría le faltaban porque cada día son más. Entonces, nos hemos reunido con nuestro México del futuro, con el CISLE que es un centro de investigación para la libre empresa, nos hemos reunido con la ciudad de las ideas que se gestó en el ITAM, nos hemos establecido alianzas con multitud de entidades como Buen Ciudadano de la Ibero de donde aparece 132, con sociedad en movimiento, con más ciudadanía y desde luego México Emprenda y participa. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Al entrar a evolucionamexico.com hay la posibilidad de entrar al Facebook, al Twitter, al YouTube y la ciudadanía interacciona con nosotros. y yo les puedo decir que es sumamente aleccionador ver cómo los nuevos mexicanos utilizan ya no el pensamiento aislado, individual, sino el pensamiento común. Hoy empezamos a pensar en comunidad, lo cual es una magnífica noticia. Excelente, pues te agradezco mucho Jorge y te felicito por lo que estás haciendo, es como un faro en la oscuridad todo lo que tú estás haciendo por México y que además nos da esperanza saber que eres testigo de que hay mexicanos que están emprendiendo y que están teniendo buenos resultados. Nos anima a arriesgarnos también, no solamente ver la pobreza, las lamentaciones de la mayoría mexicana que existen y por supuesto es el México profundo, aquel con el que tenemos contacto nosotros, pero ese nicho luminoso que puede extender su luz hacia todo el país pues es una esperanza, así que te agradezco muchísimo. Gracias por haber estado aquí, felicidades. Gracias. Pásela bien, haciendo el bien, nos vemos en el siguiente bloque. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación comunicación altruista. participa en Facebook en Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter arroba Todo México Somos y síguenos en Twitter.